El interés de hacer algo real y tangible en favor de los perros en situación de calle, brindarles sobre todo calidad de vida, es la voluntad que une a la familia de presencia animal. Nuestra filosofía es simple, salvaguardar la integridad física y emocional de los perros rescatados, ofreciéndoles una nueva oportunidad, una vida digna con una familia amorosa y responsable. Dentro del trabajo de presencia animal tenemos el albergue y la clínica, un espacio destinado a la rehabilitación y socialización de los perros. Para nosotros cada uno es importante, por eso se les atiende de manera personal, con mucho amor y seguridad, para que pierdan el miedo a las personas, que sepan que no todos los seres humanos somos iguales. Mientras unos dañan, otros protegemos. Los perros que ingresan aquí llegan a un programa de nutridos, parasitados, algunos conocen como problemas físicos o emocionales. Nuestra función es hacer el tratamiento médico que se requiera, también conductual. Para esto hacemos nosotros, cuando ingresa un animal, se identifica, se pesa, se desparasita interna y externamente. Y si requiere el tratamiento, se inicia el tratamiento y se programa la cirugía. Eso es algo que también todos los perros que damos en adopción se dan ya esterilizados. Nos levantamos un poquito más tempranito, para que los perritos tengan su comida a su hora, no retrasarnos en eso. Y después de ahí, ya que ellos ya remontaron, ya comieron, ya despeñaron todo, entonces ya nosotros nos ponemos a hacer otras cosas, que por ir a meterle sus caminitas a todo eso, porque eso lo hacemos primero, porque ellos se levantan, se van, pues aquí no pasó nada, se van y ya, dejan todo aquí. Entonces nosotros ahí es a donde vamos, entonces vamos, les sacudimos sus caminitas normales. Ellos mientras juegan en otra parte, ya cuando ya vienen acá otra vez a sus camas, es porque ya está lloviendo o hace demasiado calor y se meten aquí a que esté su casa. Una de las funciones que desarrollo aquí en Presencia Animal es ocuparme de los procesos de adopción. De hecho, yo soy el que físicamente entrega a los animalitos cuando ya están listos después de todo el proceso. Esto es lo que tratamos de orientar para que sea más exitosa la adopción, pues ir a enfocada exactamente a lo que ellos están buscando. Nosotros buscamos un perfil de familia que sea amorosa con los animales, que tenga un lugar adecuado y que se vea que realmente tiene interés por el perrito. Para todo aquel amante de los perros, que no tiene la posibilidad de tener uno en casa, pero sí las ganas de ayudar, creamos el concepto Adopción Virtual. Un programa que mediante una contribución económica, nos ayuda a cubrir las necesidades y tratamientos, como esterilización, vacunas, desparasitación, cama, collar y placa básicamente. Es sin duda uno de nuestros programas con mayor aceptación y éxito. Si la persona se identifica con alguno, le gusta, llena la solicitud de adopción, que la encuentra precisamente ahí en la página. Le hacemos una pequeña entrevista por teléfono y si todo está bien, le hacemos una invitación para que venga con nosotros. al perrito aquí, directamente al alberto. Si hicieron química el adoptante y el perro, hacemos una visita a la casa. Si todo está bien, podemos hacer la adopción de ese mismo río. El tiempo que pertenecen aquí los animales, que se van a acción, que tengan el mayor bienestar posible. Eso también favorece la rehabilitación física de los animales. Consiste en la seguridad del perrito. Eso es, ya sabemos el perrito. Bueno, aquí el doctor se encarga de hacernos qué perrito se va. Entonces ya ellos nos dicen, pues háganos, hay que hacer el collar y hay que hacer su correa, que es lo que tenemos que hacer para que ellos se vayan. Seguros. Es porque son detallitos que no los toman en cuenta y aquí sí las que es también requisito para que se pueda salir. Se puede ir a un perro en adopción. Rescatar y adoptar no es suficiente para presencia animal. También realizamos campañas sin costo de esterilización, logrando de dos a tres campañas mensuales en diversos poblados del Estado de México. Cada campaña tiene un alcance de hasta 40 animales. De esta forma evitamos nacimientos no deseados y enfermedades como por ejemplo cáncer de matriz o de testículo. De las funciones de presencia animal sería la adopción y las campañas de esterilización serían como las columnas básicas de nuestra función, nuestro desempeño. Pueden tener 10 o más perros por familia. Entonces para evitar la operación del perro callejero o perro abandonado se tienen que estar realizando este tipo de campañas. Aparte de tener el albergue, se acerca a las personas para ayudarle con la esterilización de sus animales. En estas zonas que son apartadas, que de alguna manera la gente de escasos recursos no podía pagar una cirugía de su testículo. La presencia animal sustenta todo el material, todo lo que se necesita, suturas, anestésicos, todo el material es por parte de presencia animal para beneficiar a las comunidades. Vengo en familia con mis primos y les fue muy bien, las asustieron bien. Y pues, estuvo muy bien el servicio. Yo traje un perro de dos años y pues sí, estoy agradecida por esta campaña. Ellos realmente nos ayudan desde el momento de encontrar un maltrato hacia algún animalito, la cuestión de poder dar a ellos en adopción alguna mascota también y son súper entregados en el trabajo que realizan. Día con día, damos respuesta inmediata a través de nuestras redes sociales y páginas de internet. Sobre todo, compartimos los procesos de recuperación de nuestros recién rescatados. Anunciamos también nuestros programas de ayuda, campañas de esterilización gratuita, trabajos en medios y claro, fomentamos la adopción como la mejor opción. La ciencia animal ha crecido muy bien, ha hecho las cosas perfectamente bien y eso, pues por eso seguimos nosotros con ellos, porque el trato de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos es muy padre. Queremos que la gente cambie su manera de pensar que a través de la adopción es una mejor opción que comprar un perro. El trabajo constante nos ha llevado a contar con muchos amigos que además de creer en nuestra labor, nos apoyan en difundirlo y hacerlo llegar a todas partes, distintos perfiles y grupos de personas, sin importar edad, género o nivel social, porque la educación es básica para concientizar y mejorar como sociedad y seres humanos. Así como nosotros nos levantamos con ganas para trabajar, ellos se quieren levantar también con ganas de irse a la comunidad. Pues para mí presencia de animales es trabajar por los que lo necesitan, en este caso los animales o los perros y gatos. Presencia de animales es parte de mi proyecto de vida. Eso es presencia animal para mí. Des arruiné un perro, ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.